Hola, buenas tardes. El bombero que se negó a estar de retén en el puerto de Bilbao, mientras se cargaban contenedores con armas destinadas a la vía saudí, nos hizo ayer una reflexión fantástica en estos micrófonos. ¿De verdad queremos, nos preguntaba, de verdad queremos que la protesta de los trabajadores en Avantia es la única explicación de por qué no se suspende esa venta de armas? Y seguramente tenía razón, porque hay otros elementos en danza, sobornos incluidos, que luego comentaremos con más calma. Pero, en una cosa, no voy a darle del todo la razón. No cuando insinuó que los trabajadores, así en general, no tienen tanto poder. Bueno, pues depende, o depende de lo que entendamos por poder. Yo entiendo que el poder no es solo sinónimo de mandar, de imponerse, de dar órdenes, de jerarquía, de escalafón, sino también de tener la capacidad de que cambien las cosas, de transformar la realidad. Esta tarde les vamos a contar la historia de Celestino Tolosa, un trabajador, como el bombero de Bilbao, como los empleados de Navantia. Él formaba parte de la plantilla de CAF, una empresa ferroviaria, y murió hace 10 años. Bueno, pues ahora se ha sabido que su muerte se debió a una enfermedad profesional, a que estaba en contacto con el amianto. Y se ha podido saber, porque Celestino pidió, sin que nadie más lo supiera, pidió que se congelaran sus pulmones. Y ahí aparecieron las pruebas. A él no le sirvió para salvar la vida, pero posiblemente ayude a salvar otras. Y en cualquier caso, aunque tarde, se ha hecho justicia. Y eso, en los tiempos que corren, no me parece ninguna minucia. Bienvenidos a La Ventana.